mi querido Ricardo para cerrar Beatriz Paredes de entrada ni lee, ni lee la verdad es que estos personajes del PRI siempre estuvieron acostumbrados a pagarle su chayotito a los intelectuales, hay que recordar que estos intelectuales paseaban al lado, al flan, a los lados de Carlos Salinas de Gortari, ellos cobraban se sabe perfectamente con estos gobiernos hay que recordar que lo mismo hizo Vicente Fox que mandó a llamar en ese entonces Residencia Oficial de Los Pinos al grupo Letras Libres y al grupo Nexos para preguntarles si era adecuado desaforar o no a López Obrador en aquella época los mandó llamar y ahí estaban los jefes de las tribus, Krause y Aguilar Camín dando sus opiniones eso era lo que hacían estos personajes esta medalla Belisario Domínguez pues es una medalla muy relevante muy importante ojalá también se le entregara a algunos escritores o se le hubiera entregado a algunos escritores también memorables yo me pregunto todavía José Agustín el gran escritor y narrador de la onda sigue vivo está ahí viviendo en Morelos ¿por qué no le entregan la Belisario Domínguez? es el escritor vivo mexicano más descoyante y lo fue durante mucho tiempo y eso lo sabía Monsiváis lo sabía mucha mucha gente pero no se lo van a entregar porque estos senadores quieren relumbrón quieren que los que las luces estén ahí en la pasarela mientras ellas ellos se cuelgan el pues el el honor de premiar a un escritor ojalá no hubiera dicho nada Beatriz Paredes porque la verdad es que un elogio de estos personajes suena a vituperio pero ojalá y Elena acepte la entrevista estaría muy bien que descendiera un poco y platicara con la gente sin censura que platicara con el público de izquierda ella dice siempre ha dicho que es una escritora de izquierda sería muy importante que aceptara la invitación y que charlara sobre los temas que tengas en mente preguntarle querido Vicente